Muy bien. Por la necesidad de poder homogenizar criterios y conocimientos de todos nuestros estudiantes que ingresan a las maestrías. Y otra, por si en este transcurso ustedes deciden cambiar de especialidad, en el mes de octubre pueden notificar a la dirección y decir que prefieren cursar otra especialidad de las que tenemos ofertadas. Y como todo el conocimiento es el mismo, entonces no tendríamos ningún tipo de problema para acreditar las calificaciones que ustedes ya han signado durante este verano. Esos son los dos motivos. Creo que el más fuerte es el primero, el tratar de homogenizar los conocimientos y criterios básicos de todas las maestrías del 6. Bienvenidos a la familia 6. Se van a dar cuenta que en el transcurso del tiempo sí se convierten realmente en muy allegados entre ustedes como estudiantes. Desgraciadamente por la contingencia de salud nos tenemos que ver por este medio que pudiera aparentar ser muy frío, pero en nosotros está determinar si se convierte en algo frío o lo volvemos con ese calor que solo los maestros podemos infundir a nuestros estudiantes y los estudiantes a los maestros. Pero estamos seguros que muy pronto nos podremos ver y conocer en persona. Ojalá que para el mes de diciembre, aunque sea en forma escalonada y no completa, pero sí de un día o dos poderlos ver. En diciembre son, si es en plataforma, son cinco días. Si es en lo presencial, son cuatro. Cuatro intensos, porque se trabaja de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Pero ver la manera en que nos vemos uno o dos días para poder que se conozcan y poder convivir y hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje el cara a cara como nos gusta mucho a todos los maestros. En caso de que no se pudiera realizar eso, bueno, pues estaremos en plataforma cinco días y se les avisará con tiempo. Voy a empezar a compartir. Estoy viendo, disculpen los nombres. Encuentro algunos conocidos. Al final les voy a pedir que me digan en qué nivel educativo trabajan y el nombre completo. Ustedes ya se conocen, porque ya llevan caminando tres cursos. Pero bueno, yo no los conozco a todos. Veo a Iván. Iván es un alumno mío de la normal del Estado. Está igualito. Iván, pasaron los años, pero no se te quedaron. Quiere decir que te han tratado muy bien ahí en casa, porque si no, pues estuvieras todo viejito. Estabas igual de joven y de guapo. Entonces, un aplauso a la esposa, porque lo ha tratado muy bien. Y a los otros los iré conociendo poco a poco y les iré tomando el mismo cariño que le tengo yo a Iván, porque les digo que una vez alumnos, alumnos para siempre. Nunca se van de mi pensamiento y tampoco de mi corazón. Y me los vuelvo a encontrar, ¿eh? La prueba es aquí con Iván. Bienvenidos todos y voy a empezar a compartir pantalla para darles el encuadre del curso primero, que consiste en los temas y subtemas y los procesos de evaluación. Y luego ya hacemos un recorrido general por el curso de plataforma, donde hay las especificaciones más claras de cómo vamos a ir construyendo el conocimiento a lo largo de estos días. Entonces, voy a compartir. Si en un momento no me escucho bien o se va la señal, interrúmpanme y me avisan, porque luego uno no se da cuenta y le sigue de corrido. Bien, esta es teorías educativas contemporáneas, materia de tronco común para las maestrías en el 6, como ya lo había mencionado. La carta descriptiva nos menciona que hay un objetivo general, el cual es que al finalizar el curso, ustedes identifiquen las diferentes corrientes teóricas en las que se apoya la educación, porque todavía nuestra materia de trabajo no es considerada una ciencia. Por lo tanto, necesitamos apoyarnos y cobijarnos de otras que ya consiguieron este estatus a nivel científico. También van a identificar las diferencias entre las corrientes teóricas, interpretativas y explicativas de las ciencias sociales, porque la educación está anidada precisamente en las ciencias sociales. Y utilizarán las corrientes revisadas para fundamentar su objeto de estudio, de trabajo. Es decir, tener más elementos para poder entender y compartir lo que es la educación. Desde un aspecto teórico, por supuesto, porque ustedes ya lo hacen desde el ámbito cotidiano. Ahora, los temas que vamos a revisar. Tenemos la primera unidad, que son las grandes doctrinas filosóficas. Aquí ustedes van a estar haciendo un recorrido de lo que ya revisaron en preparatoria, y quienes estuvieron en escuelas formadoras de docentes, también lo revisaron en alguna de las asignaturas, que daba el entorno de cómo la educación se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Y sé que cuando yo menciona los subtemas, los van a traer a su mente de una manera u otra. Vamos a trabajar con el materialismo, el realismo, el idealismo, el empirismo, el positivismo, la fenomenología, la filosofía del lenguaje y el positivismo lógico. Quizás digan, bueno, todo esto es para un filósofo o un sociólogo. Se van a dar cuenta que al vincularlo con el nuevo modelo educativo que tenemos actualmente y que está en proceso de desarrollo, porque todavía no culmina en su construcción, que es la nueva escuela mexicana, vamos a encontrar que todos estos elementos se ubican en alguna parte de nuestro quehacer docente y de nuestro sistema educativo, y también de la estructura en la cual nosotros trabajamos. El tema... A ver, no quería avanzar. Ahí está. En la unidad número dos, vamos a abordar construcción y fundamentación epistemológica de las ciencias sociales, entendiendo que la epistemología es el inicio de, ¿verdad? Es buscar la verdad, es buscar los inicios de las situaciones que nos rodean, sobre todo en las ciencias. Y como ya lo mencionábamos, las ciencias sociales son las que cobijan a la educación. Dentro de las explicativas, vamos a mencionar a autores de siglos anteriores, como Comte, con el espíritu positivo, a Comte lo vamos a relacionar mucho con la sociología, pero la sociología tiene mucho que ver con la educación. A Marx, con el método dialéctico en educación, que lo identificamos, por supuesto, por sus posturas político-económicas, más que por las aportaciones que hizo a educación. Durgen, que quizás sea un autor nuevo para ustedes, pero que trata a los hechos sociales como cosas, no como fenómenos. Y esto nos permite tener una visión más amplia de las diferentes situaciones que nos ocurren. Bachelard, con un racionalismo aplicado, y la formación del espíritu científico, porque él dice que el espíritu está en todas partes, pero no lo entiende desde el ámbito de lo religioso, sino como un ente que mueve, y aparte lo relaciona con el racionalismo. Es decir, que todo tiene una explicación. Y Popper, uno de los más recientes estadounidenses, que ya aplica el racionalismo de Bachelard, el racionalismo crítico. Está bien, puedo razonar todo lo que ocurre, pero no solamente para entenderlo, sino también para transformarlo. Dentro de esta misma segunda unidad, tenemos este otro apartado, que son las ciencias explicativas, las ciencias sociales como explicativas. Y aquí vamos a ver a otros autores. Dirley, que habla de las ciencias del espíritu, muy parecido a lo que trabaja el anterior autor, pero ya con una intención de comprensión. Riquet, que aborda la ciencia cultural y la ciencia natural, que la vamos a encontrar dentro del currículum que nosotros manejamos. Weber, que tiene anclajes más hacia el ámbito de las políticas públicas en administración. Sin embargo, también ese esquema que él propone para poder conducir lo administrativo, se traslada a la educación. Y vamos a ver cómo sus preceptos se manejan desde la estructura que tenemos en el sistema. Schutz, que nos da las bases fenomenológicas de las ciencias sociales, entendiendo el concepto de fenomenológico, como la situación de comprender y explicar el porqué de las cosas. Goldman, con la filosofía de las ciencias humanas. Y Gadamer, en el círculo hermenéutico, que proporciona la educación desde la comprensión de los porqués, de las preguntas. La tercera unidad está titulada teorías de la educación. Si nos damos cuenta, fuimos haciendo una especie de embudo, donde empezamos a trabajar a los filósofos, después revisamos en la unidad dos, a los sociólogos y ahora ya vamos con aquellos que están más cercanos a nuestro conocimiento, a nuestro proceso cognitivo, que son las teorías de la educación. Y vamos a revisar, a retomar, porque ustedes ya los conocen muy bien, la teoría constructivista del aprendizaje de Piaget, vamos a ver la teoría sociohistórica de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausbel, la pedagogía crítica, que es una de las más modernas que tenemos y que nos permite ver a los actores de diferentes puntos de vista, pero también a los procesos, con explicaciones teóricas, que a los maestros nos ayudan para lograr planificaciones mucho más asertivas y eficaces. La teoría de las inteligencias múltiples, que esto nos permite a los docentes, y más en el proceso de la educación inclusiva, para que vean que está muy relacionado con el modelo que manejamos en México, de que todos somos inteligentes, de que el coeficiente intelectual que se manejaba en los años 80 ya está más que superado, porque al hablar de inteligencias múltiples vamos a encontrar que todos tenemos un punto especial en nuestro quehacer, en nuestro desdoblar de habilidades, de conceptos, de destrezas, de capacidades, que nos hace inteligentes. Y el enfoque humanista de la educación, en el cual lo vamos a ver nosotros reflejado en el artículo tercero constitucional, cuando cambia de, bueno, seguimos siendo laicos, obligatorios, gratuitos, y nos habían agregado el de calidad, pero ahora nos lo cambian por el de excelencia, porque el de calidad se argumentó que tenía mucho que ver con los conceptos de PRNOW, y que PRNOW nos había dado el nivel de competencias a partir de sus estudios realizados y aplicaciones en el ámbito laboral, y que luego habíamos hecho una especie de acuerdo para traerlo a educación. Sin embargo, al hablar de excelencia, se está descansando más el concepto en el enfoque humanista y con esto todo lo que conlleva. Y por último, el pensamiento complejo, que aquí vamos a hacer relación con Edgar Morán o Morín, dependiendo de cómo lo querramos pronunciar en francés o en español, y el pensamiento complejo nos lleva a analizar esas zonas del conocimiento líquido, que hoy por hoy, con la educación a distancia, pues nos damos cuenta de que el conocimiento está cambiando de manera vertiginosa, y que también nos lleva a caminos que antes eran impensables. Cuando en Europa, desde hace 25 años, el manejo de la educación a distancia, en plataforma, y a distancia, en plataforma y abierta, que son conceptos diferentes los tres, pues ya se manejaba desde hace dos décadas y más. Y los países latinoamericanos, con esa idiosincrasia que nosotros tenemos de cara a cara, y de vivir las emociones mucho más intensamente que los europeos, pues nos rehusábamos a acogerlas, a abrazarlas. Desgraciadamente por la pandemia, nos vimos obligados de un día para otro, de un mes para otro, a vivir en esta comunicación a través de las tecnologías de la información. Y entonces, el concepto del pensamiento complejo, con lo que serían los procesos líquidos del aprendizaje, pues rescata a Edgar Morin. Y vamos a revisar entonces en qué partes están situados estos pensamientos. Son tres las unidades que se van a revisar a través de actividades de aprendizaje, presenciales. ¿Por qué presenciales? Porque la sincronía a través de las TIC o de las TICAD, ahora son las TICAD, nos permiten poder tener esta presencialidad. Es participación en mesas de análisis sobre teorías de aprendizaje, elaboración de ensayo y compartir estas ideas y presentaciones de investigación. No presenciales, porque solamente quedarán guardadas en sus espacios personales de plataforma que consisten en investigación de diferentes fuentes, construcciones de presentación en PowerPoint, trabajos de cierre de materia y otras actividades que vienen ahí que trato que se hagan en equipos, en parejas, en trinas, para que sean lo menos complejas y lograr el objetivo de ir conociendo estos elementos. ¿Cuáles son los criterios y procedimientos para evaluar? Vamos a tener cinco productos, los cuales, como ya mencioné, se trabajan de diferentes formas. Una investigación, la elaboración de un PowerPoint, un guión de entrevista, un cuadro de doble entrada y un ensayo. Todos tienen el mismo valor, el mismo valor porcentual. ¿Por qué? Porque implican los mismos esfuerzos y el desarrollo de habilidades cognitivas en los mismos niveles. Algunas serán el de investigación, otras de análisis, síntesis, resumen, diseños, creatividad, etcétera, y todas requieren de esas competencias, así es que merecen el mismo puntaje. Esto es lo que se refiere al encuadre. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario en lo que acabamos de revisar, por favor, levante su mano y abre su micrófono y con todo gusto los escucho. Si no, entonces sigo adelante. Si están de acuerdo, bueno, pongan una manita ahí que viene ahí abajo en reacciones o con su manita para yo ver que están de acuerdo. Ok. Muchas gracias. Voy al otro panel. Excelente, muchas gracias. y bueno, ahora voy a compartir para darles un recorrido del diseño instruccional en plataforma que me imagino que muchos de ustedes ya estuvieron interactuando el día de ayer y lo estuvieron revisando, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer de una manera socializada. Así es como lo veo yo. No sé si ustedes también lo ven igual porque los facilitadores y los alumnos tenemos diferentes credenciales con diferentes acciones que podemos realizar, pero sí estoy segura que la parte media sí la ven igual. Aquí es una pequeña bienvenida y una explicación de lo que es teorías educativas contemporáneas. Ahí está una foto mía de años atrás, de unos 4 o 5 años, me he querido actualizar. Aquí viene mi currículum en abreviado de las cosas que me ha tocado poder desarrollar a lo largo de 32 años en esta vida profesional. ya debería de estar publicada hace 4 años, pero invertí 10 años de mi vida en las escuelas particulares al inicio de mi profesión y bueno, son los 10 años que me están faltando en mi tesón para poderme jubilar, pero bueno, mientras Dios nos dé fuerza y vida y ganas y amor a la profesión, ahí seguiremos y espero poderme jubilar y no tener que pensionar. Luego viene el sílabus que es la planificación, le llamamos sílabus en educación superior porque es mucho más sencillo que lo que hacemos en educación básica. Está el encuadre que les acabo de proyectar ahorita por si lo buscan revisar posteriormente, hay un globo que dice preguntas, respuestas y comentarios, es nuestra manera que tenemos para comunicarnos a través de la plataforma, hay mensajería interna, puede ser personal o también grupal. Aquí está la clase del día de hoy y luego viene la sesión, viene por sesiones, están asignadas las cinco sesiones, sería una por día. Aquí tenemos nuevamente dentro del diseño, cuál es el tema que se revisa el día de hoy, que son las grandes doctrinas filosóficas con los subtemas, qué actividades van a realizar, la revisión de materiales propuestos por la docente facilitadora, realizar una investigación, entregar y cubrir los criterios. Aquí les grabé un video que explica estos subtemas que están aquí. Para que lo vean, por favor, se suscriban al canal y y si no le quieren dar like, no le den like, pero si quieren, adelante. Pero lo que más me interesa es que ahí plasmen un comentario del video que reviso. Va como parte de la participación, perdón, que pionasmo, forma parte de la participación del día de hoy, ver el video, suscribirse al canal y dejar un comentario con respecto a lo que ustedes escuchan de lo que es el materialismo, el realismo, el materialismo, el empirismo. Si hay algún compañero que no entró el día de hoy, por favor, le comentan que observar el video y hacer el comentario forma parte de la participación del día. Luego viene un PowerPoint que es este mismo del video, pero que lo podrán revisar con más detenimiento si ustedes gustan. En la carpeta de material tema 1 vienen PDFs, aquí están, que abordan los subtemas que ya mencioné. Vienen Word, PDF, en donde ustedes los pueden consultar para hacer su investigación. Ahí ya viene el material. No necesariamente lo tienen que usar. Pueden investigar en la red siempre y cuando sean fuentes científicas. Creo que ya no existe el rincón del vago, pero hace unos 5 años atrás querían todos usarlo o Wikipedia, que es la, ella misma se describe como el diccionario del pueblo, ¿verdad? Luego viene aquí, miren, una tabla de evaluación. Esta no la aplican ustedes, es con lo que yo voy a evaluarles el trabajo de investigación. La tengo ahí a la vista para que conozcan las reglas del juego de cómo obtener las calificaciones y la pueden consultar como cuando quieran. Generalmente, yo reviso todos los días y les voy dando su retroalimentación usando las rúbricas, las listas de cotejos, las tablas o cuadros que utilizo para dar los porcentajes. Si ustedes suben su trabajo hasta las, de las 5, de las 6 de la tarde a las 8, yo reviso de las producciones. De las 8 en adelante por prescripción de mi marido ya no puedo abrir plataforma y ya me dedico a hacer otras cosas aquí en mi casa o a descansar. Antes me seguía de corrido, me pasaban los días, una vez estuve tres días seguidos y mi cuenta me di. Entonces, por prescripción ya a las 8 yo dejo la plataforma de revisar, pero si ustedes suben hasta las 6 de la tarde su trabajo, para el mismo día van a tener la retroalimentación. Y aquí está la tarea. Voy a explicar la de hoy porque, bueno, es el trabajo que van a realizar. Traté de ser muy clara en las instrucciones. Sigo siendo maestra de primaria basándose en el PowerPoint que es el mismo del video, en los materiales de apoyo y otras fuentes. Los materiales de apoyo son los de la carpeta. Realizar una investigación en equipo de cuatro integrantes de los subtemas descritos y cumplir con los siguientes indicadores. Tendrá una portada, una introducción, el contenido, cada subtema desarrollado en máximo una cuartilla, el contenido de información escrita y gráfica. Si gustan colocar fotografías, algún esquema, un cuadro, etcétera, en caso de que deseen incluirlo. No es obligación. Incluso pueden poner la fotografía quizás de alguno de los principales exponentes de las corrientes. Una conclusión, pero la conclusión no es de lo que investigaron, porque finalmente eso ya lo tenemos signado en el contenido, sino de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario que los docentes identifiquemos las corrientes filosóficas? Después de que ya las revisaron. La conclusión puede ser de media cuartilla o una cuartilla, como ustedes gusten, pero no es de lo revisado, sino de contestar esta pregunta. Las referencias, debe de llevar referencias. En caso de citarlas proporcionadas por la facilitadora, solo mencionarlo así. Consultas de plataforma o material proporcionado en el curso, no hay que citarlas de otra manera. Si consultan fuera, si consultan en la red, entonces sí me dicen sobre todo de qué link lo obtuvieron. Van a usar el formato de Word Arial 12 interlineado 1.5 y lo vamos a alinear a la izquierda. Esto para ir respondiendo un poquito a algunos de los criterios que APA nos está marcando. Todavía no introducimos el modelo APA para sus trabajos. En los siguientes semestres paulatinamente lo van a ir conociendo, si es que no lo conocen ya, y lo van a ir utilizando. Y, bueno, aquí van a subir. Un detalle importante es que todos los cuatro integrantes del equipo van a subir de manera individual su trabajo en cada espacio de la plataforma. El mismo que hizo el equipo pero lo van a poner en cada uno de sus espacios para poder ser revisado porque es la manera que tenemos de que para ustedes y para mí se queden guardadas las evidencias de aprendizaje y poderles dar sus calificaciones de manera personal. Al finalizar el curso yo envío mensaje personal a través de plataforma donde les doy su desempeño les doy dos tipos de valoración el cualitativo y cuantitativo y eso es de manera personal para que cada quien con cada quien entablo un diálogo diferente y su calificación para que ustedes la conozcan. Todos los que trabajen diariamente van a obtener los puntajes que corresponden es decir el 20%. Si alguien por alguna situación no puede subir su trabajo el mismo día que tienen para subirlo hasta las 12 de la noche lo puede subir cualquier día no se cierra el trabajo van a quedar abiertas las tareas siempre pero va a tener una disminución de dos puntos cada día el día que se pase y luego me dicen maestra si lo teníamos que entregar hoy y lo entrego el miércoles pues es 18% y si lo entrego el jueves es 18% no bajo más de dos puntos por entrega tardía otra pregunta que me han hecho somos cuatro tres lo pudieron subir el mismo día pero uno lo subió a las cinco minutos del día siguiente tiene los 20 puntos de acuerdo no tampoco soy tan exigente tampoco tampoco pero si alguien de ese equipo tres lo subieron el mismo día pero uno lo subió dos días después a él si tiene menos dos de porciento aunque sea un equipo porque ya aquí en maestría el trabajo aunque sea colaborativo se debe calificar de manera individual porque los procesos los procesos de construcción son individuales y cuando cuando estudien el doctorado con nosotros se van a dar cuenta de que todavía es más la exigencia en cuanto a los procesos individuales la sesión número dos pues otra vez lleva el mismo orden el tema que se revisa cuáles son las actividades en el anterior coloco un video un powerpoint y material escrito en esta segunda que es el día de mañana son videos son videos que explican precisamente estos tres subtemas los explican desde visiones distintas y aquí hay un cuadro explicativo que es la tarea que ustedes van a realizar y viene asignada el espacio para la clase sincrónica después en la sesión tres son el tema número dos vamos al tema dos y empezamos con las ciencias sociales explicativas viene otra vez el tema las actividades el material de apoyo la clase sincrónica el material con el que les voy a aplicar y la tarea que si ustedes dan clic ahí vienen las explicaciones la cuarta sesión lleva la misma dinámica de construcción les vuelvo a presentar aquí material de apoyo de lectura viene la construcción de un guión de entrevista que esta clase es bien interesante cuando estamos en lo presencial porque se hacen trinas y entonces primero elaboran el guión de entrevista que es como un cuestionario pregunta y respuesta de uno de los autores que están aquí dentro de los subtemas y le empiezan a hacer como una especie de entrevista sobre su trabajo y cómo se vincula su aportación a la educación pero esa es la primera parte la segunda parte toman alguien se caracteriza de 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 otro lo entrevista y se caracteriza también y un tercero está tomando el video pero no solamente eso se encargará de hacer la edición de subirlo en un en un canal de youtube que todos deberán de tener y luego lo pasamos en la clase y realmente es muy muy entretenido pero también nos deja mucha enseñanza porque estamos vivenciando el conocimiento aquí lo vamos a dejar nada más hasta el guión de entrevista y la sesión número cinco y última es teorías ya de la educación les proporciono un powerpoint de explicación para que ustedes el entorno un material gráfico luego la clase sincrónica y el ensayo el ensayo es precisamente de cómo estos autores que están aquí que son psicólogos y pedagogos han influido en la nueva escuela mexicana más que hablarnos de Piaget y de su y de su de su modelo para explicar el aprendizaje es decir cómo Piaget actualmente todavía tiene vigencia y más con las educadoras yo les digo a mis alumnas de preescolar y que sin que se ofendan que viven un eterno amaciato con Piaget porque han ido y venido autores que explican el aprendizaje y seguimos abrazando a Piaget Vigowski así como que nos gusta un poco más a los maestros de primaria sin dejar de lado a Piaget pero somos así como que más coquetones y los de primaria vemos hacia otras corrientes las educadoras son más fieles y los de educación secundaria son bien eclécticos les digo que son muy mañosones porque ellos voltean para todos lados y de lo que les sirve de eso se abocan por la por la etapa de crecimiento tan crítica que les toca a ellos vivir y sufrir con sus estudiantes entonces no les queda otra más que coquetear con todas las corrientes que les puedan explicar por qué están haciendo y por qué no están haciendo las cosas a sus alumnos aquí al final ustedes no lo pueden ver yo después lo voy a abrir es un un video que recopila todos los trabajos que ustedes hayan realizado es como una especie de colorario de lo que ya se revisó a lo largo de estas cinco sesiones bueno pues este es el modelo instruccional dirán bueno por qué no nos explicó todas las demás porque lo que ahorita es importante es que se reúnan en equipos de cuatro elaboren esta investigación con los criterios que ahí se mencionan y el día de mañana vamos a a tener la participación de ustedes platicándonos yo voy a a ser muy precisa en cuanto a quien solicite su participación para que nos expliquen los productos de esta investigación les explico ya con mucha claridad espero cómo van a hacer el trabajo de el cuadro explicativo y así nos vamos a ir yendo no van a ser sesiones largas voy a dejar de compartir no van a ser sesiones largas son sesiones que tratan de ser breves que ustedes puedan participar si surge alguna duda poderla solventar de manera inmediata aunque tenemos el grupo de whatsapp que ya vi que son muy activos y eso me da mucho gusto que son muy participativos y este y también los lo que son los los mensajes dentro de placas si ustedes me dicen no queremos vernos todos los días bueno lo menos que podemos podemos ver no son tres días que sería hoy un día no luego sí un día no y el cierre esa sería la otra opción pero ahí tendríamos que tener si ya sesiones un poquito más largas para que ustedes se programen porque estaríamos revisando el día jueves el jueves estaremos revisando con participación los dos productos el de la investigación y el del cuadro entonces nos iríamos un poquito más extensos quizás unas dos horas algo así si son todos los días creo yo que podremos trabajar menos de menos de una hora ahorita por ejemplo son las nueve treinta y nueve y ya estoy en el proceso de pasar a preguntarles el nombre donde trabajan y si hay alguna duda algún comentario o alguna negociación con respecto a algún espacio de lo que vieron ustedes en plataforma o que me comenten qué les pareció no sé algo ponernos de acuerdo para una fiestecita virtual o que ustedes gusten entonces dejo abiertos los micrófonos para quienes quieran hacer un comentario primero voy a voy a empezar con Edgar Zelaya porque es el que veo en el panel a mi izquierda superior izquierda para que me diga su nombre completo dónde dónde trabaja y este en qué nivel educativo trabaja perdón y desde dónde estamos conectados con usted y luego Jessica me pide participación terminando la ronda Jessica participa y luego Milita déjenme anotar déjenme anotar porque luego sigo yo soy de la generación que piensa que vale más una hoja toda escrita que una buena memoria porque ya no tengo buena memoria a mi edad entonces es Jessica es Milit Milit Militza qué bonito nombre nunca lo había escuchado Paola Paola pero empiezo con Edgar ¿de acuerdo? Claro maestra muy buenos días compañeros de igual manera buenos días pues maestra yo soy maestro de educación física estoy en todos los niveles lo que es preescolar y primaria y por las tardes también lo que es secundaria y preparatoria en dos planteles distintos y ahorita estoy en planteles pues de una manera privada se puede decir así tengo que decir también el nombre o así está bien ¿el lugar? ¿en dónde está? aquí en Hermosillo, Sonora ¿en qué? ah bueno ¿es escuela particular? sí son particulares las dos ¿en cuál? en el Instituto Vanguardia y el otro se llama Colegio Harrison ah perfecto perfecto yo trabajé muchísimos años en el sistema particular en una escuela que se llama Nuevos Horizontes que está atrás del Bosco y mi esposo mi esposo trabajó también como 20 años en un colegio que se llama Campo Grande entonces sabemos sabemos del sistema escuela particular y del público también ya gracias a Dios sí claro bienvenido Edgar muchas gracias maestra luego tengo a María Isabel dentro del panel como yo los veo ¿ok? hola buen día pues mi nombre es María Isabel López Esquer soy de Hermosillo bueno vivo en Hermosillo soy de Guatabampo originalmente pero nos mudamos para acá cuando tenía cuando cumplí 16 años nada más que mi base la tengo en Ciudad Obregón soy de preescolar estatal muy bien excelente bienvenida gracias gracias Héctor buenos días buenos días mi nombre es Héctor Enrique Almaraz Miranda soy docente de educación primaria actualmente estoy en la escuela de Puerto Libertad con mi base ahí y pues mucho gusto y bienvenida maestra gracias igualmente Angélica buenos días maestra compañeros mi nombre es Angélica Romero Sosa yo soy docente de secundaria con la especialidad en física elemental egresada de la normal superior un gusto maestra volver a coincidir con usted y un gusto con mis compañeros también si yo les digo que veo caritas conocidas me las vuelvo a encontrar es lo bonito de nuestra profesión verdad que nos volvemos a encontrar a veces como profesores otras veces como alumnos y muchas como compañeros pues que gusto verte Janet luego Angélica si yo me acabo de presentar maestra lo que pasa es que estoy en dos dispositivos porque no me funciona bien el audio ah ok muy bien excelente Fernanda buen día maestra yo soy recién regresada de la distene pues no tengo un historial como mis compañeros pero pues estoy dispuesta a tenerlo también y pues a seguir aprendiendo por eso elegí aquí la maestría en no estoy pensando en cambiarme pero quien sabe en el transcurso muy bien está en el proceso de ingreso al servicio profesional ¿verdad? sí acá volví a hacer el examen porque se reportaron incidencias y creo que el 12 o el 14 de agosto nos van a dar los resultados pues mucho éxito mucho mucho éxito Iván buenos días maestra compañeros pues yo soy maestro de primaria aquí en vivo aquí en Granados y trabajo en Guasabas ya con 15 años de servicio y pues tengo cuatro años ya cubriendo la comisión de la dirección de la escuela también pues un gusto maestra volver a a trabajar y aprender de usted fue fue la encargada de mi titulación pues ya hace 15 años y pues un gusto verla también sigue igual gracias Iván muchos saludos y aquí estamos a la orden gracias 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 pues sí todos mis alumnos son chipilones míos pero Iván más ¿verdad Iván? Anaí Buen día maestra buen día compañeros mi nombre es Anaí Graciela Cosborbón soy de Ciudad Obregón y tengo mi base ahí en Ciudad Obregón también y pues soy maestra de primaria tengo dos años de servicio muy jovencita muy jovencita muy bien gracias Sandra Sandra muy risueña Sandra buenos días maestra ¿cómo está? pues mi nombre es Sandra María Miranda Verdugo tengo 16 años trabajando en la dirección de asuntos internacionales de la Secretaría de Educación estuve bueno tuve un receso por seis años trabajando en telesecundaria estudié once semestres en la ENCH en la especialidad de telesecundaria también y su nombre me suena muy conocido ya participó en algún intercambio maestra ¿intercambio en dónde? bueno en algún programa de asuntos internacionales es que me suena su nombre por eso le pregunto pues ay he andado en tantas partes cuando estaba con Eduardo Burs que estaba en Sonora Arizona yo participaba mucho en lo que era el capítulo de educación de educación y cultura luego anduve por ahí de directora de casa de la cultura en ese tiempo hice también tengo me fui a España ahí ya tengo pero pero no pero no participó en ningún programa de de maestros ¿no? no ojalá si te vuelve a tocar por ahí anótame por favor ahorita están están un poquito en receso solamente está el de Teach Alliance para trabajar en Estados Unidos pero ya cuando se termine esta pandemia ahí les mando convocatorias por favor nos compartes muchas gracias bienvenida Janet Porchas Hola maestra buenos días buenos días compañeros yo soy Janet Guadalupe Porchas Ibarra soy egresada de la normal del estado generación dos mil dieciséis dos mil veinte y por ahí conocí a su hija maestra Liliana pues de igual manera yo comencé entre ya el magisterio en lo que viene siendo octubre el año pasado apenas de manera pues a distancia y ahora vamos a esperar a ver ya llegaron nuestros resultados por lo mismo no pudimos realizar un examen entonces ya nos nos lo aplicaron del proceso inconcluso y ahí salimos muy bien en los resultados vamos a esperar a la entrega de pues lo que vienen siendo las las plazas mucho éxito ojalá que gracias que quedes donde tú pidas gracias bueno somos una familia de maestros mi esposo es maestro es egresado de la normal es del mismo grupo ahí lo ahí lo atrapé lo comprometí somos del mismo grupo y tengo mi hija mayor es las dos son de primaria maestras de primaria la más grande ya con cinco años la más chica va por su segundo año somos familia de maestros gracias a Dios y orgullosamente y la avena viene por mi abuela mi abuela materna fue maestra allá por los años treinta más o menos así es que y mi bisabuelo era maestro pero por allá en mil ochocientos noventa por ahí así es que se va rescatando y espero que mis nietos porque tengo dos nietos una de seis y uno de uno también elijan la profesión yo no como no no que muy sacrificada sí muy sacrificada pero también da mucho da mucho mucho a lo mejor no económicamente porque no somos ricos pero tampoco vivimos mal pero da muchas satisfacciones así es que sí hago votos para que mis nietos quieran ser maestros Antonia hola muy buenos días pues mucho gusto maestra un placer estar aquí con usted pues mi nombre es Antonia Guerrero soy docente de matemáticas a nivel estatal a nivel secundaria en el estatal ya tengo diez años de servicio y pues aquí ando buscando nuevos horizontes eso es excelente porque además sus maestrías les van a servir mucho en los procesos en los diferentes promociones horizontales y verticales porque da mucho puntaje en otro grupo creo que es el grupo B que con el que ya trabajé hay compañeros que tienen veinte años veinticinco y les digo qué bueno qué bueno porque nunca es tarde para estudiar y me dicen no pero el motivo fue que cuando vimos el puntaje por estudios cero y se quedamos totalmente impactados bueno yo soy egresada del unizón soy ingeniera industrial también me va a servir sí mucho mucho pues bienvenida Ángela ahí hay comida hola buenos días mi nombre es Ángela Guadalupe Chávez Barrón soy egresada de la escuela normal rural general Petar Pelías Calles este año fue mi primer año trabajando trabajé en la escuela primaria profe en Fela Río en Hermosillo ah muy bien bienvenida tu escuela tradicionalmente era de varones nada más internada de varones sí dicen que desde que entraron las mujeres subieron el nivel chiste sexista y me disculpo con los hombres Gabriela buenos días mi nombre es Ana Gabriela Martínez estoy recién egresada de UPN también estoy en el proceso todavía de admisión esperando resultados de aquí de Hermosillo mucho éxito mucho mucho éxito Rocío ¿no? hola buenos días maestra y buenos días compañeros pues mi nombre es Rocío Pérez Martínez soy egresada de la escuela normal del estado y tengo ocho años de servicio me ha tocado dos ciclos estar como también comisionada en dirección y pues qué gusto compartir nuevamente otra materia con mis compañeros y con usted sobre todo muchas gracias bienvenida Lice Lisbeth tiene cara de muy jovencita Lisbeth hola hola buen día a todos buen día maestra pues yo soy Lisbeth Buzamante Trujillo soy egresada en la normal del estado trabajé bueno este es mi primer año de servicio en el palmo sonoro estuve y a ver esperando resultados mucho éxito van a quedar muy bien verán todos van a quedar muy bien Manuel hola maestra buen día mi nombre es Manuel Mendoza soy egresado también de la Vicenes tengo cuatro años de servicio y actualmente me encuentro trabajando en Nogales en la primaria Benito Juárez también tuve la oportunidad de conocer a Liliana a Liliana a Liliana mi hija muy inquieta muy inquieta muy activa muy social muy social sí fue reina de la normal y luego tesorera ahí anda ahora ella tiene su plaza en la Cosari y el presidente municipal es su amigo creo que también va a participar por ahí a ver ahí luego les platico Alicia a ver Alicia yo está tu micrófono apagado me dijo mi maestra y Alicia adelante hola buenos días a todos yo ahorita a ver si me escuchan bien estoy maestra acá en un pueblito de de la serra y está un poquito se corta un poquito la señal y pues yo soy del proceso inconcluso en espera ya ayer se dieron los resultados en espera de la entrega de bases excelente ahorita estuve trabajando un año ahí en Hermosillo eres de primaria Alicia Alicia yo sí bueno creo que que está un poco inestable sí bueno muchas gracias Alicia bienvenida sí me escuchó maestra sí sí muy bien bienvenida Karen buenos días este mi nombre es Karen Denise y es Luis soy egresada de la normal voy a cumplir seis años de servicio y actualmente estoy de de educadora encargada en un jardín de niños de la localidad del desemboque en la costa de Caborca muy bien bienvenida Caborca Karina hola buenos días maestra pues mi nombre es Karina Velarde Celaya ahí la cisterna de Luis Velarde de este pues hoy bueno ya tengo cuatro años de servicio soy maestra de educación secundaria de matemáticas esa asignatura es la que imparto y pues también tengo ya experiencia trabajando en la asignatura de física elemental y pues un añito ahí en educación primaria y pues aquí andamos en Hermosillo ah muy bien bienvenida Karina sí el tremendo tremendo de Luis Manuel Luis Manuel tremendo y otro hermano muy serio son así el 180 a ver Karina tú yo creo que vas a estar en medio ahí en el 90 no sé por qué te veo carita de que quieres ser traviesa pero no te decides del todo ándale muchos saludos ahí falta la otra verá ándale muchos saludos a tu papá y a tu mamá muy bien maestra de su parte gracias Omar ¿no? hola hola buenos días soy profesor Omar García estudiando en la escuela normal del estado de Sonora cuando era ENES en proceso de servicio ENES ahorita tengo siete años bueno no es que entra compro siete años de servicio en educación primaria trabajé en la costa un año ya tengo los otros seis años aquí aquí en Hermosillo aquí creo que ya me quedé en Hermosillo ¿no? hasta ahorita no hasta ahí va pues ya tengo una hija ya me casé ¿qué más le puedo decir? bien y pues me gusta me gustó estudiar ciencias naturales porque me gusta mucho desde pequeño crecer un campo siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con los procesos de las plantas los animales y pues estoy en primaria si me gusta la materia pero quisiera quisiera aprender más de de esta ciencia muy bien te iba a decir si te casas ya te vas a quedar aquí en Hermosillo ¿no? pero ya me dijiste que sí así es que si te quedas si te vas a quedar muy bien y bueno mencionaste algo muy importante más allá de los conocimientos que van a adquirir y que les van a servir para muchísimo también las maestrías del 6 son profesionalizantes porque te dan perfil para que puedas participar por horas en secundaria o en bachillerato y tenemos muchos alumnos que han logrado sus horas en los niveles de secundaria y preparatoria con los estudios que realizaron con nosotros y ese es un buen poder compartir en nuestra plaza y primaria con horas en secundaria que cuando fue la reforma del sexenio anterior pues tenías que renunciar no podías tener las dobles afortunadamente ahora puedes tener tu jornada que es de 20 horas más 20 horas de horas de secundaria y ya se completa y si puedes el tiempo completo en secundaria y te gusta sobre todo eso pues bueno más una mejor opción de recurso económico ¿verdad? bienvenido Mar entonces Alicia Alicia ya ¿verdad? Angélica Romero ¿ya? ya maestra mi primera hija ya y Ros Rosema hola muy buenos días mi nombre es Rosema Silva soy egresada del Centro Regional de Educación Normal en Navajo donde yo soy actualmente mi base está en Álamos Sonora ya tengo bueno voy a cumplir tres años de servicio y soy docente de primaria estatal perfecto muy bien Álamos qué preciosidad qué bárbaro bienvenida gracias maestra un gusto igualmente a ver Francisca hola hola buenos días mi nombre es Francisca Vázquez trabajo en educación primaria este ciclo estaré en un pichiquito que aún no conozco tengo once años de servicio y estoy en Echojoa muy bien bienvenida Francisca pues vas a tener un nuevo reto que enfrentar como año tras año los maestros tenemos verdad nuevos grupos nuevas situaciones que vivir pues mucho éxito gracias Emma Lidia bueno no eh eh pues se escucha muy cortado Emma maestra maestra en internet le está fallando dijo ah bueno está bien bueno mira Emma si gustas escríbenos el chat tu presentación y así puedo saber tu nombre en qué la de laboras si si ya está escrita maestra ok ahí lo a ver lo leo entonces ahí va buenos días maestra compañeros me presento por aquí muy bien gracias eh porque el internet está fallando mucho se escucha el audio distorsionado cuando hablo mi nombre es Emma López son recién egresada en la normal del estado Vicenes de la de la licenciatura en educación primaria muchas gracias bienvenida y bueno esperemos que que más adelante podamos establecer la comunicación bienvenida mucho éxito estás en el proceso de asignación también esperemos que logres el objetivo en el espacio donde tú quieras eh Salma buenos días maestra mi nombre es Salma Belén Ruiz cinco soy casi recién egresada del CREM aquí en Navajoa aquí vivo también tuve un interinato muy corto de tres meses este año y estoy participando por por base eh pues yo también entra aquí porque me interesan mucho las ciencias naturales y aparte pues yo ya soy técnica agropecuaria entonces nomás vengo a reforzar conocimientos esperando pues buenos resultados también para participar por horas en secundaria o en preparatoria muy bien pues mucho éxito y vas a ver que vas a cumplir tu visión y tu misión dentro de la educación bienvenida mucho gusto a todos ustedes Araceli hola buenos días yo soy Araceli Vázquez soy egresada de la escuela normal estatal de especialización en Providencia actualmente trabajo en Hermosillo en un USAER a nivel preescolar soy maestra de apoyo en un preescolar mucho gusto maestra bienvenida escuela hermana de la de la Vicenes y el INEF yo también igual que Omar me ha costado mucho decir Vicenes y en muchas ocasiones digo la ENES pero bueno todos ya tenemos una referencia ya sabemos los más nuevos saben que Vicenes fue ENES y ENES sabemos que Vicenes es ENES bueno si no me falta nadie más voy a empezar con Jessica Milizia Paola y Mariana para que se presenten pero también nos comenten nos hagan el comentario de cuando levantaron su mano para participar antes de ellas hay alguien que me falta de presentarse por favor adelante a ver quien falta yo maestra buenos días buenos días soy la maestra Rosa María tengo 7 años de servicio trabajando aquí en Hermosillo en la maestría para la gente y naturaleza muy bien bienvenida Rosa María en donde estudiaste cuál es tu escuela de formación en la Vicenes también en la normal del estado excelente bienvenida y muchas gracias bueno voy a empezar con las manitas que estaban están levantadas empiezo con con Jessica para que me diga su nombre y dónde elabora y el comentario que tiene que hacer hola buenos días maestra mi nombre es Jessica es Velázquez González soy el que está de la escuela normal del estado tengo cuatro años de servicio este es mi quinto ciclo y he trabajado en Puerto Peñasco y Hermosillo muy bien bienvenida muchas gracias estoy en la maestría de matemáticas perfecto matemáticas lógica muy bien algún comentario Jessica el comentario con respecto al encuadre me gustó mucho porque ayer estaba viendo yo las actividades y explorando la página para ver qué podía adelantar por ahí y dije ah pues se me hizo un poco pesado pero ya que escuché la explicación de usted ya dije ah entonces ya me orientó mejor entonces sí sí me va a gustar y me interesa mucho por eso me puse exitosa ay que bueno muchas gracias dice que cuando uno escucha filosofía o filósofos o sociólogos prácticamente de manera automática uno siente que es difícil pero se van a dar cuenta a lo largo de estos cinco días que nos vamos a ir apropiando de esas ideas porque las vamos a ir relacionando con nuestra materia de trabajo y nos vamos a dar cuenta de que usamos en las clases a diario a los filósofos a los psicólogos a los pedagogos a los a los sociólogos pero quizás no de una manera cotidiana y lo importante es que los vayamos ligando con nuestra profesión para poder ir armando esos constructos teóricos que les dan soporte a nuestra profesión claro que no vamos a ir por la vida verdad ahorita voy a hablar de Piaget o a ver niños déjenme porque les voy a aplicar a Conte pero si nosotros en nuestra práctica ir identificándolos en ese en ese proceso y van a ver que hasta amigos de estos señores van a salir al final y los van a seguir buscando para saber más de su vida porque en una parte nos vamos a meter hasta la cocina vamos a en la en el powerpoint vamos a averiguar de sus vidas y vamos a ver que algunos se casaron varias veces otros terminaron hasta en la locura de la pasión que tenían por investigar el tema otros este lo perdieron todo por seguir estudiando esa parte que les interesó y y y por qué nos vamos a meter hasta la cocina de cuántas novias tuvieron o si no tuvieron porque hay unos que se dedicaron en cuerpo cuerpo y alma y ni se casaron ni tuvieron hijos porque su dedicación al estudio en ese ámbito era tan grande que no tuvieron visión para nada más porque es importante conocer a las personas de quienes estamos abrevando la la teoría verdad porque así vamos a comprender por qué hicieron esas teorías y luego ustedes se van a pueden convertir en un en un momento dado en teóricos productores de conocimiento también muchas gracias jéssica milit militza que quiero que me diga de dónde ese nombre tan bonito buenos días me escucha compañeros bien se escucha bien ay muy bien muchas gracias muy buenos días a todos maestra pues encantada de estar aquí en su asignatura en su módulo este mi nombre es pues militza montijo zazueta muchas gracias por el comentario que hizo al inicio de mi nombre este significa ángel de luz este yucatán el el mi nombre este soy egresada de la unizón campus cabor de la licenciatura de administración tengo 15 años este 15 años y medio en el magisterio estoy en cabor secundaria número 6 en el coronel jose maría girón este he cubierto varios alternatos este en los tres niveles de de la secundaria en los tres niveles este también he hecho otro internato en lo que es autonomía curricular en ofimática y pues es muy bonito maestro es muy bonito este me gustó mucho desde que me dieron la oportunidad de ingresar y y pues aquí estoy queriendo aprender más este queriendo conocer y pues en todos los ámbitos porque personal y profesional pues conocer ¿verdad? y y ese yo creo que es la meta en nuestra vida y pues mucho gusto y aquí estoy maestra y con relación al comentario pues me llamó mucho la atención la forma de ponderación de sus de todos sus grupos ahí de sus de sus renglones del 20% para todo otra cosa que también me ha llamado la atención en todos este de estas cuatro asignaturas es que todos los maestros tienen diferente ningún maestro ha este repetido se puede ir algún tipo de de didáctica y y eso me llama mucho la atención muchas veces hasta me han desempolvado de 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 alguna de las situaciones donde Dios mío me estreso pero al mismo tiempo digo es bueno es bueno hay que salir adelante y aprender más y y y y es lo que he notado y me ha gustado mucho porque todos han tenido esa esa no sé si todos en conjunto como debemos de ser los maestros como debemos de ser en este en este ámbito de que todos nos retroalimentemos y que vas a o sea a platicarse y decirse para digamos hacer un un conocimiento nutritivo y completo es mi aportación muchas gracias muchas gracias a ti Militza y que bueno que se que te diste cuenta de eso tenemos los maestros el 6 tiene 16 años de fundación somos la única sección sindical del CENTE que tiene un brazo académico de posgrados todas las demás este pues trabajan en lo que para lo que es crear un sindicato que es la defensa de los derechos laborales prestacionales y sociales pero en la sección 54 en el periodo del maestro Manolo Madero Manuel Madero Valencia que fue nuestro secretario general observó que muchos de los compañeros de la sección 54 tenían que salir del estado para poder estudiar un posgrado y que era muy costoso para ellos así es que le encomendó al primer director del 6 el maestro Rigoberto Rodríguez que hicieron una convocatoria para construir la currícula del 6 y se convocó en diferentes niveles sobre todo acudieron catedráticos de la Universidad de Sonora de CIAD también y del Colegio de Sonora y así se construyó la currícula que ya tiene 16 años y sin embargo al momento de revisarla y de estarla actualizando nos damos cuenta de que fue muy muy proyectiva porque los temas están actualizados lo único que hacemos es que año con año los maestros tienen que cambiar las bibliografías y las técnicas de trabajo pero la construcción el diseño sigue siendo el mismo y con esto bueno se abatió la situación de que se fueran muy lejos y gastaran mucho los maestros aparte de que pues el mismo la misma sección 54 proporciona una beca que todos primero era para los agremiados de la 54 actualmente es para todo el que ingrese es de un porcentaje que la sección asume por parte para ustedes a todos se les beca porque el 6 no tiene la intención de ser una escuela si bien es cierto es una escuela privada no es con con fines de lucro sino de sobrevivir en números negros no andar en rojos que hemos tenido temporadas en rojo pero ahí nos echa la mano la sección para pagar nómina afortunadamente ya tenemos 7 años que andamos en números negros y es salir salir y que el maestro de Sonora tenga la posibilidad de mejorar en sus conocimientos y también en sus promociones así es que sí y los reunimos yo soy la subdirectora académica y soy la encargada de andar detrás de ellos tanto en lo presencial como en lo virtual porque me pongo a revisarles con rúbricas y si no les mando su mensajito de que aquí les falta esto o les sobra lo otro y es es una planeación de dos meses antes de poder estar aquí con ustedes y creo que que la socialización de las estrategias didácticas es lo que hace exitoso un colectivo educativo ¿verdad? y tenemos maestros que conocen muy bien educación básica pero más adelante también van a conocer maestros de la Universidad de Sonora maestros de otros espacios que les van a brindar el conocimiento también de carácter universitario para que puedan ir mejorando ampliando y solidificando los conocimientos gracias Militza y estoy segura de que nos vamos a volver a ver todos más adelante y Paola presentación y comentario a ver teníamos ahí a no sé a lo mejor tuvo que salir yo maestra a ver ¿quién me había levantado la mano? ¿Paola Velarde? Sí, aquí estoy Adelante Paola Muy bien maestra soy Paola Velarde Zelaya hermana de Karina de Luis de los Luises de Ja y de Juan de los Manueles es maestra Manueles ¿verdad? es cierto son Manueles son Manueles soy egresada de la normal del estado de educación preescolar salí en el 2009 nomás que no tengo tantos años de servicio nomás trabajé como cinco y este año regresé de manera pues virtual este les comento que haga de cuenta que soy egresada porque me cambiaron todo me cambiaron el plan y muchas cosas nuevas entonces ahí gracias a Dios tuve un equipo de trabajo en el jardín que me tocó muy bueno y me ayudaron mucho a volver a encarrilarme a través de lo que era esto de las clases y con todas las novedades que me salieron ahí pues estuve checando ahorita en la mañana que entré a ver cómo iba a estar aquí la nueva materia y ya vi que vamos a empezar con teorías entonces pues a darle a todo para terminar muy bien la última materia y mucho gusto maestra de conocerla ya la había tenido de maestra en los cursos que hicimos ahora en febrero ya me había revisado ahí ah ok los cursos de actualización bueno de sí para el el factor de para el examen para el examen de cursos extracurriculares se llama ándele ah que bien no pues bienvenida una familia de maestros ustedes también todos mamá e hijos y los las parejas me imagino que también verdad no 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 mi marido de ventas el de Karina trabaja en el gobierno y la de Luis pues diseñadora la de Juan es Nirva si ella sí sí también alumna muy bien pues bienvenida sí miren de hecho es una teoría con perdón es un curso con el 100% teórico de teoría pero nosotros la vamos a hacer más práctico porque de que nos sirve memorizar que hicieron los filósofos los pedagogos los psicólogos los etcétera sociólogos si no los podemos relacionar con lo que estamos haciendo porque los tenemos que encontrar y los vamos a encontrar no es forzoso los vamos a encontrar en cualquier espacio de lo que nosotros estamos haciendo como maestros y tenemos a Karen ya ya me presenté maestra perfecto y Mariana Mariana que nos falta que se presente y que nos diga un comentario pero creo que tenías la mano levantada ¿verdad Karen? Mariana perdón sí creo que sí creo que la levanté sin querer por esta idea buenos días mi nombre es Mariana Cawich tengo pues 27 años y en esta semana es mi cumpleaños tengo pues ahora el 16 de agosto yo cumplo los 5 años de servicio ya estamos a nada y yo soy también egresada de la normal del estado cuando yo egresé fue cuando le cambiaron el nombre a Baicenes en el 2016 actualmente trabajo en Ciudad Obregón y también pues yo soy de aquí entonces ya llegué a mi lugar ya volviste ya volví no me fui mucho nada más no fui a NAC un año mucho frío ya regresé perfecto ¿algún comentario del diseño? y me pareció comparto pues lo que me dio con la maestra Jessica lo vi de entrada y pensé que iba a estar más pesado o más específico pero ya como nos platico creo que va a estar muy amena la asignatura y muy enriquecedora por cómo está planificada así como nos mencionó de Embur entonces tengo expectativas altas y por los comentarios de los demás compañeros que ya fueron sus alumnos creo que las va a superar ¿no? muchas gracias no muchas gracias a ti bienvenida ¿cuándo cumples años? el jueves 29 el 29 perfecto quincena quincena exactamente qué bien planeado vamos a poder festejar entonces sí hay que hacer desayuno bueno entonces bienvenidos mucho gusto de conocerlos a todos y cada uno de ustedes están conformando un grupo de 30 y es un grupo extraordinariamente activo por lo que me han comentado los maestros que me antecedieron porque no como maestra de primaria nunca me gustó que me dijeran siempre di segundo año primero y segundo y a veces las maestras de primaria me dicen te voy a decir no me digas ni quién es travieso ni quién estudia más ni quién estudia menos para mí todos son iguales deja que yo los descubra pero sí dime qué estrategias te sirvieron cómo te funcionó más qué les gusta qué tipo de estilo de aprendizaje es más ponderante en el grupo eso sí dime no me digas de lo personal pero sí dime de las estrategias igual con los maestros que ya les dieron casa a ver díganme y todos coincidieron que son un grupo muy trabajador muy responsable muy cumplido en el día en el día a día con muchas aportaciones y que son muy cooperativos entre ustedes que no dejan abajo a nadie que si es un equipo inmediatamente lo construyen y que salen adelante entonces yo vengo con esa expectativa también de este grupo y sé que vamos a sacar cosas muy muy importantes este Militza volviste a levantar la mano o fue el aplauso a veces me confundo con estas manitas aquí hay un chat dice maestra unos grupos ya de cuatro y de cinco integrantes si adelante continúen con los grupos como ya los tienen no hay ningún problema no 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 esforzar en otros trabajos se van a dar cuenta de doctrinas ok y adelante Militza creo que se corta si quieres escribir en el chat ah ok muy bien muy bien si ya tienen equipos de cuatro y cinco adelante con mi no hay problema pero luego ya si cuando vienen las trinas o las parejas ahí si por favor ya lo lo redistribuyen quien es el o la representante de grupo que yo sepa no tenemos esa no hay no hay ah bueno entonces se las voy a dejar de tarea también entre ustedes a quien dice yo no no créanme que no es muy no los molestamos mucho por parte de la dirección o subdirección pero si nos interesa tener un representante del grupo porque a veces se dan informaciones y los integramos a una carpeta o directorio de representantes de grupo y se les envía a ellos y ellos ya lo comunican a los grupos porque no estamos en todos los grupos si les dimos clase vamos a estar en el grupo algunos se salen los maestros se salen algunos de los directivos como Maribel o yo nos quedamos este no crean que para para ver qué están diciendo sino nada más para para estar en contacto con ustedes otras veces abandonamos los grupos y solamente nos quedamos con el representante y a través de él fluye la información como por ejemplo en esta semana se les van a pedir una fotografía con blusa color clarito no tiene que ser tipo estudio pueden ser muy sonrientes o hasta con un poquito de 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 este filtro no muy diferentes pero si un filtrito si quieren ahí para hacerles sus credenciales pero se las vamos a pedir a través del representante de grupo el representante de grupo va a recibir un formato en donde irá llenando la fotografía el nombre y el y este el correo de de conexión se van a hacer una por primera vez estamos haciendo este credenciales digitales yo soy la encargada también la subdirectora académica de todo les digo que ya no quiero volver a ser subdirectora académica porque todo se le recarga a la subdirección académica pero hay aprendido mucho y este es digital lleva el sello de la escuela lleva el el QR donde donde están la los los reboes que tenemos y y este y la firma de la directora así es que por ejemplo ese tipo de detalles por eso requerimos de un representante de grupo si ahorita no se pueden poner de acuerdo este o alguien o que alguien diga yo este pues antes de que termine el día me avisan quien es la representante o el representante para poderle mandar ese informato de acuerdo y mañana nos veríamos a las nueve nos vamos a ver a las nueve otra vez con participación del trabajo de hoy explicar el trabajo de mañana y así somos mucho más asertivos si hay alguna duda algún comentario ahorita ya nos fuimos más o menos a la hora y media pero fue por la cuestión de la presentación y estas situaciones de poder identificarnos y demás mañana estoy segura que es mucho más fluido con respecto a las a las participaciones que ustedes hagan voy a tratar de que las recuperaciones de la retroalimentación sean diversas para que no estemos siempre cansados solamente hablando o o exponiendo vamos a utilizar algunos recursos de la red que nos permiten poder ir teniendo retroalimentación de manera inmediata ahí tengo un compadre que ya se jubiló de la normal del estado que se llama Arturo Vega algunos lo conocerán y él me dice cuando nos pidieron las planeaciones en computadora dijo no comadre yo ya me voy a jubilar en cuanto pueda porque chango viejo no aprende maroma nueva y ahora que estoy en esto de año y medio a través de plataformas le hablo y le digo compadre si las changas viejas si aprendemos maromas nuevas le digo porque ya aprendí entonces ahí ya incorporé algunas estrategias como el cajú los formularios google con eso vamos a estar haciendo la retroalimentación para que no caer en un solo estilo de retroalimentar pues por mi parte es todo un placer estoy muy contenta de estar con ustedes y de que cierren conmigo este verano caras conocidas y caras que ya conocí que de ahora en adelante ya forman parte de mi historia como profesora y como maestra un abrazo para todos si pueden abrir sus cámaras por favor para tomar las capturas de la de la asistencia del día de hoy todos están guapos y todas están bonitas no se preocupen todas sin miedo al éxito por supuesto la belleza la juventud y aquí todas y todos son jovencitos este da belleza así es que adelante les voy a tomar las capturas listo de la del panel uno me falta Lisbeth para poder hacer la captura y Jessica cuando las tenga en cámara les aviso ah Lisbeth Jessica listo ahí va voy a capturar una dos tres pero ríense porque luego van a pensar que los asusté ahí va una dos tres primera captura lista voy por la segunda espérenme ah porque estoy haciendo powerpoint al mismo tiempo ahí te va de la segunda me falta Emma y Angélica una rapidito abran así rapidito rapidito maestra es que en la otra yo tengo encendida la cámara eso está el audio Angélica e insisto no Angélica que bárbaro habrás de disculparme a los años de la distancia pues tu maestra está más viejita no se preocupen maestra disculpada una dos tres listo y todos bien sonrientes muy bien ahora sí pues nos vemos el día de mañana cuídense mucho abran micrófonos para desearnos un buen día bye maestra bonito día compañeros gracias maestra un buen día un gusto pónganse a trabajar gracias gracias ay a la de tres es como los novios una dos tres